Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos aquí en un segmento más de cocina didáctica para los niños y con nuestra invitada de lujo que es Nadia Ramos. Hola Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, Narita, muchas gracias. Estoy muy contenta y ¿sabes por qué? Más porque están mis hijas aquí conmigo que la verdad son mi motor. Claro, ¿no? Y se trata sobre todo de compartir tips de cómo podemos involucrar en forma segura a los niños en la preparación de los alimentos con un propósito muy interesante que es cuando se involucran, ellos se conectan más con lo que les nutre, con lo que es saludable. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer primeramente leche de almendra. Esa es muy buena. La verdad es muy fácil, muy sencillo y es deliciosa. Y con esa base, con esa leche, puedes hacer mil cosas, tanto cosas dulces como cosas saladas. Mira, Nadia, te quiero comentar algo muy interesante. Ya ven que ya llevamos unos segmentos atrás en donde hemos compartido algunas recetas. Y nuestros seguidores son de diferentes partes. Ajá. No son nada más de aquí de Tijuana. Ah, muy bien. Este, nos están siguiendo de algunas partes del interior de la República, como por ejemplo de Acapulco, de la Ciudad de México. También tenemos seguidores de El Salvador. O sea, estamos más que contentos por esta oportunidad de poder compartir algunos tips que pueden ser sencillos para poder involucrar a los niños en la cocina. Así es que, ¿qué te parece si iniciamos con los ingredientes que vamos a necesitar? Claro que sí. Bueno, para nuestros amigos de El Salvador y Colombia, espero que los ingredientes que vamos a decir tengan el mismo nombre. Si no, pues así como lo escuchan, lo pueden investigar en internet y les va a aparecer la imagen, ¿no? De, oh, aquí lo están viendo también. Claro. Oigan, eso va a ser muy padre porque ustedes pueden hacer comentarios abajo de este video. Y si tú nos estás viendo de un país en donde el nombre de los ingredientes es diferente, ilústrenos, por favor. Coméntenos cómo se llama ese ingrediente en tu país. Y pues, ¿va a ser enriquecedor? Claro que sí, ahorita. Y bueno, lo primero que vamos a necesitar de Angelique nos hizo favor de preparar es una taza de almendra. ¿Me la puedes pasar por razón? Oye, Nadia, tenemos que presentar a nuestras invitadas. Claro que sí, ya estamos aquí iniciando la receta y no hemos presentado. ¿Cómo se llama usted, señorita? Angelique. ¿Angelique? ¿Cuántos años tiene? Cinco. ¡Oh, tiene cinco! Espérenme tantito, vamos a preguntarle. ¿Usted cómo se llama, señorita? Antonella. Antonella. ¿Y cuántos años tienes, Antonella? ¡Uno! ¡Bravo, bravo! Nos decías que Angelique nos preparó una taza de almendras. Así es, vamos a verter una taza de almendras aquí. Yo es lo que estoy utilizando, este es un tribulet, es una licuadora que la verdad es muy eficiente, la puedes traer a todas partes, pero si en tu casa tienes una licuadora normal, adelante. Normalmente, para hacer la leche de almendra, la nuez se deja remojando unas ocho horas, pero la verdad, mamis, o sea, uno como mamá, a veces esos procesos se los brinca uno. No, no pasa nada, de verdad, hay que simplificarlo en la vida. Entonces, estamos poniendo así, sin remojarlas, las almendras. Ok, vamos a hacer una taza de almendras, esto. Una taza de almendras y vamos a necesitar, muy sencillo. Tres tazas de agua. Tres tazas de agua. Una taza llena de almendras. Una taza de almendras y es todo, no vamos a... ¿Es todo? Sí, no vamos a utilizar más cosas, te voy a decir, ¿por qué? Ok. Porque esta leche la podemos utilizar con algo salado y con algo dulce, entonces tú le vas a dar el sabor que quieras, pero aquí vamos a dejarla un sabor neutral, o sea, sin nada dulce. Pero si tú quieres en casa ya prepararla con dátil y canela y vainilla y dejar tu leche ya lista para tus licuados, lo puedes hacer. Ah, bueno. Lo vamos a hacer nosotros el día de hoy así, una taza de almendras, tres tazas de agua, llevamos una. Una. Nos hace falta... ¿Nos ayudas a contar, Antonella, por favor? Dos más. Dos. Dos. Y para tres nos falta una más. Ok, ayúdame, Angelique. Tú dices el número tres, Angelique. Aquí tienes. Angelique nos va a ayudar con la taza número tres. No estoy de adorno, dice Angelique. Sí. Yo voy a hacer mi charla. Tres, muy bien. Tres, bravo. Ya que tenemos las tres tazas de agua con la taza de almendras... ¡Muy bien! Vamos a utilizar esta manta. Para poder dejar el gabazo en la manta y que quede nada más el puro sólido. O sea, la fibra, quitar la fibra de... Ah, es un colador. Exacto. Es una manta, ¿viste? Sí. O sea, no es una tela. La manta es excelente porque el tipo de fibra es muy cerrado, pero también deja pasar. Así que evitamos esto para poder evitar que se nos vaya la fibra porque si se toma la leche así con la fibra, pica. Pica muchísimo. Ya tenemos aquí nuestra leche. Oye, y a ver, dime una cosa. ¿Por qué no podemos usar un colador normal? Un colador normal... Los hoyitos del colador es demasiado... son demasiado grandes. Entonces, ¿qué pasa? A ver, enséñaselo. Si tú metes este líquido aquí, se va a ir directo. Ah. Mira, quieres que hagamos la prueba. Entonces, si usamos un colador normal, se va y obviamente se queda algo, ¿no? Pero si tú tomas eso, tiene todavía fibra. Ah, ok. En el, digo, en el peor de los casos, si no tienes, puedes utilizar algo así, pero va a pasar un poquito de fibra y al momento de tomarlo, si quieres tomar la pura lechita, sí, te raspa la garganta. No tiene esa suavidad o esa textura temosa de una leche, ¿no? Por ejemplo, un paliacate que ya ves que son de una tela de algodón, ¿estos no funcionan? Podría funcionar perfectamente. Y si no, puedes usar el colador, el sedazo. Muy bien, vamos a... Ahí va. Vamos a poner un poco de nuestra leche aquí. ¿Todo? Sí, ahorita, Angelique, nos puedes ir ayudando, porque vamos a hacer el día de hoy con esta leche un licuado de cacao con fresa. De cacao con fresa. Entonces, Angelique nos puede ir ayudando a cortar las fresas. A ver. Quiero, quiero especificarles que este cuchillo es especial para niños. ¡Wow! Eso está excelente. No, 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 no corta pues la piel, pero sí puede cortar un vegetal. ¿Otro? Ok. A ver. Muy bien, excelente. Aquí está un recipiente. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, ahí vamos. A ver, vamos a ponerle... A ver si podemos poner un poquito de música. Se me hace que a esto le podemos arrancar el rabito así. ¿Qué te parece? Con la uña, sacamos así y le voy a quedar ahí para partir. ¿Se fijan? Esto es un ejercicio perfecto para las niñas alrededor de los cinco años. Quizás un poquito más chiquitas. ¿Cómo vamos a saber que a partir de qué edad? Pues a partir de que tú veas que tu criatura se impresa y lo puede hacer con todas las reglas de seguridad. Angelique está involucrada en la cocina desde la edad de Antonella. Antonella tiene un año y siete meses en su sillita y yo le pasaba instrumentos de la cocina. Entonces ellos empiezan a identificar los instrumentos, texturas, la fruta, la verdura... Y los olores. Y los olores. Y conforme van creciendo, tú vas viendo su madurez y les vas permitiendo que vayan haciendo cosas. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Para que también oélelo? Oye, sí es cierto. ¿Ustedes también pueden oler la fresa? A ver, vamos a seguirle. ¿Estas fresas fueron previamente esterilizadas o limpias? ¿Con qué limpias tú? ¿Con qué esterilizas tus frutas y verduras? Yo lo que hago es primero lavo las fresas con agua potable y después pongo en un recipiente de vidrio con agua y uso vinagre, vinagre blanco. Ok. Y si no tienes vinagre blanco puedes usar limón con sal, sal de grano y lo dejas unos minutos. Bueno, aquí volví a... Quité la ocara, no se las enseñé, pero ahorita les voy a enseñar cómo queda. Puse lo que quedaba en este vasito de la leche de almendra y vamos nuevamente a repetir el procedimiento para poder sacar nuestra leche de almendra y separar la ocara o la fibra de la almendra. Guau. Fíjense, mamás, hay que tomar en cuenta esto. Mamás o papás, porque también los papás gozan del arte culinario, la tela que utilicemos debe de abarcar toda la boca del recipiente donde vas a cachar la leche y que te dé permiso... Pero también la otra puedes usar un sedazo. Por ejemplo, uno grande. Ajá. Puedes ponerlo aquí en tu recipiente, pones la tela para que no se te vaya a ir y se te vaya a resbalar y se te juntan las leches. Ok. Digo, se te junta la ocara nuevamente con la leche que ya está lista. Exactamente. Pero pues ya uno se va haciendo de mañas. Y mira, ella está exprimiendo la tela para extraerle la leche y lo que le queda es un monotito bastante abundante de todas las cascaritas de la almendra, de todo el gabacito. Ajá. Es la fibra, ¿no? Ajá, fibra, ocara, gabazo, así que no sé cómo lo conocen en tu país, pero pues es la fibra de la almendra. Ahí está. Ahora sí, déjenme mostrarles cómo es que queda. Y esta fibra, ¿qué creen? La puedes utilizar para hacer muchas recetas. Quesos, deliciosos, pero pues ahorita vamos a... la puedes reservar, la puedes congelar. Aquí estamos viendo cómo se ve. ¡Wow! ¡Excelente! Se puede hacer galletas, bueno, muchas cosas. Estamos terminando. Ok, y de estas tres tazas de agua con una taza de almendras, nos salió más o menos como... ¿qué será? Yo creo que hace como, ¿qué será? Un medio, medio litro. ¿Medio litro de leche? Posiblemente, un medio litro. Entonces tú le calculas. Esta leche, como no tiene conservadores, te dura de tres a cuatro días. Ok. ¿De qué va a depender mucho? De que tengas tus manos bien limpias, tus uñas bien limpias, que la tela esté súper limpia, que no haya tenido contacto con cosas contaminadas, que el vaso esté limpio, seco, de que el plástico rapidísimo se echan a perder las cosas. Y tienes que mantenerla refrigerada. Entonces te va a durar entre tres y cuatro días. Y esta cantidad, pues tú vas a ver, ¿no? Cuántos integrantes de familia son, qué tan frecuente lo usas, tú le vas calculando, tú vas ya tomando tus medidas con eso. Entonces nosotros esto nos funciona muy bien para, si todos vamos a desayunar algo, pues nos dura para una... A mí me gusta hacerlo como fresco, entonces siempre hago esta cantidad o hasta dobleteo dos tazas de almendra por seis de agua y ya me duró unos dos días o más. Sí, porque las metimos tres tazas de agua, pero no son tres tazas de agua. No, para nada. ¿Se redujo? Sí, se redujo bastante. Sí, se redujo a una taza y media más o menos. Ajá, aproximadamente. Ok, muy bien. Y luego, ¿qué vas a hacer con esta base de leche de almendra? Muy bien, ya tenemos listo eso y ahora vamos a hacer un licuadito muy saludable, ¿verdad, Angeli? Sí. Que le encantan, le encantan los niños. Bueno, a mis hijas les patina. También le vamos a echar fresita. Fresita. ¿Qué más? Unas espinacas. ¡Oh, y espinacas también! Sí, las espinacas. Esa es la medida de una taza. Esa es la medida de una taza. Ok, Angeli, vamos a... A ponerla aquí en el vaso de la... Ahí. Sí, se tiene. A ver... ¡Oh! ¡Lo logró! Vertió una taza de leche de leche. Una taza de leche, pero como somos varias, vamos a ponerle otra taza de leche. Qué bueno que nos tomamos en cuenta todas. ¿Vamos, Angeli? A ver, ahí va. Media taza de... Fresas. Fresas. Ok. ¿Te lavaste las manos, Angeli? Sí. Ay, sí, es cierto, yo me acuerdo. Sí, se lavó muy bien las manos, Angeli. Es muy importante, ¿verdad, Angeli? Es espuma. Hicimos espuma con las manos, ¿cierto? Tienes toda la razón. ¿Esa es una? Hay que ponerle más. Ahí está. Media taza de fresas. Viene. Vamos. ¡Uy! No tiró ninguna. ¿Se fijaron? Excelente. Si lo tiramos con mucha fresa, bueno, hay que hacer dos. Dos tazas. Entonces, dos medias tazas dan igual a una taza. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Oh, nada. Ahí está. Listo, calixto. ¿Y luego qué otro ingrediente vamos a usar? Vamos a ponerle dátiles. Eso. No, no te los vayas a comer, Antonela. Ahí, otro. Eso. Muy bien. Le vamos a poner una taza de espinacas. Una taza de espinacas. A ver, una taza de espinacas. A ver, Antonela. Sí. A ver, Antonela, ayúdenme. Eso. Muy bien. Le hemos puesto tres dátiles. El dátil es para darle el sabor. Dulcecito. Es muy importante que nos caigamos en cuenta que el dátil es uno de los recursos que tenemos para ir haciendo la transición del azúcar. Para irle diciendo. Aquí está. Aquí hay uno. Aquí hay otro. A ver, Antonela. Y aquí hay otro. Aquí está uno para ti, Angelica. Y otro para mí. Y llegó la hora de saber a qué sabe. ¿Están listas? Listas. Buen provecho. Provecho. Buen provecho, buen provecho. Ahí va. La verdad está súper riquísimo. Riquísimo. Oye, no le pusimos hielo. Ah, se nos olvidó el hielo, claro. Sí, es que aquí está haciendo mucho calor. Y esperamos que ustedes disfruten muchísimo de esta receta. Por favor, mándenos fotos de sus hijos, cómo lo están preparando. Y si tienen alguna sugerencia, pues háganosla saber. Y también platíquenos si los ingredientes se llaman de diferente manera en el lugar donde vivimos. Nos vemos a la próxima. Yo soy Samira, la amiga Ortiz, en nuestro espacio de cocina didáctica para los niños. Cocina didáctica infantil desde la casita de agua. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. No, 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 no.